Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de La solución natural para el acné, arrugas y más es la mezcla de aloe vera y aceite de coco. Al llegar a la edad de la pubertad comienzan a desarrollarse ciertos aspectos en el organismo que nos hace sentir avergonzados, como la sudoración, aparición de vello en zonas donde antes no existía y por supuesto el acné, sin embargo, debes tener claro que es algo completamente normal y que no hay nada de que avergonzarse, estos cambios se deben al ciclo de pubertad que todos atravesamos en nuestra adolescencia. Pero también es cierto que a partir de allí, nuestro rostro y cuerpo sufren cambios dérmicos, por ejemplo, la aparición de las arrugas y manchas. Para esto mezcla aloe vera y aceite de coco, santo remedio. Separados cuentan con una buena cantidad de propiedades medicinales y juntos son la combinación perfecta para eliminar todo tipo de enfermedad en la piel. Es maravillosa la rapidez con la que ambos actúan y totalmente impresionante. Ambos ingredientes han sido empleados de manera individual por las industrias estéticas para mejorar el aspecto de la piel y el cabello, pero los químicos pueden detener su acción. La mejor manera de emplearlos, es natural y conjuntamente. Por este motivo, hoy vamos a proporcionarte una receta medicinal completamente eficaz, la cual hará que todos tus problemas físicos relacionados a las imperfecciones faciales desaparezcan cuanto antes. Receta medicinal para erradicar el acné, arrugas y manchas. Ingredientes necesarios. Una penca de aloe vera. Un frasco de aceite de coco. Un recipiente de vidrio con tapa hermética. Modo de empleo. Lo ideal es tomar directamente de la planta una penca, si no la tienes, puedes comprarla y posteriormente plantarla en tu hogar, créenos, no vas a arrepentirte por hacer esa fabulosa inversión. Una vez que obtengas el trozo de sábila, retira la piel y lava el cristal muy bien, de manera que elimines el yodo que sale de él. Tienes dos opciones, puedes triturarlo o licuarlo para que este tenga un aspecto un poco más líquido. Toma el recipiente con el aceite de coco y déjalo al sol por una hora para que su apariencia se parezca mucho a la mantequilla. Llegados a este punto, vas a mezclar los ingredientes y batir muy bien para que se unifique y obtengas una sustancia homogénea, líquida y libre de grumos. Notarás que en pocos minutos el aceite vuelve a su consistencia natural, solo que su color será un poco más verde y su aroma será el de la aloe vera. La mejor manera de emplear este remedio es de noche, justo antes de acostarte. Lavas tu rostro con agua tibia para que tus poros se abran. Luego, secas con delicadeza tu cara, aplicas de manera circular y con pequeños masajes en tu cutis y esperas a que la medicina se seque. ¿Puedes dormir con ella durante toda la noche y retirar al día siguiente con abundante agua fría, de manera que tus poros vuelvan a cerrarse y ninguna bacteria penetrar tu organismo? Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!